¿Quieres comer sano pero no tienes tiempo de cocinar platillos? Esta ensalada Refresh Express es perfecta porque tan solo tiene 5 minutitos y te aporta grandiosos beneficios para tu salud. Los ingredientes que se necesitan para esta ensalada es espinacas, grasa magra, pepino, cebolla morada y tomatito, y yo utilizo chucrus o repollo fermentado. Bueno, cortamos todo a trocitos como tú lo quieras preparar, luego también vamos a cortar el pepino en julianas o en tiritas sin las semillas. ¿Por qué? Porque las semillas inflaman demasiado y no son buenas si sufres de gastritis o si se te hincha muchísimo tu vientre. Bueno, le agregamos el pepino en julianas o como tú quieras, la cebolla en julianas que está rico, y luego le echamos el tomatito cherry a mitad o enteros, como tú prefieras echarlo, lo echamos todo, y nuestra grasa magra, ¿ok? Y falta lo mejor que es el chucrus, el repollo fermentado, lo tengo aquí de hace cuatro días, lo hice y me gusta muchísimo incluirlo en nuestras dietas o en nuestras ensaladas por las propiedades curativas que tienes. Ahora para preparar nuestra vinagreta, vamos a llevar en un bolsito aceite de oliva virgen, un chorrito, vinagre balsámico, lo echamos aquí, poquita cantidad, o bueno, como tú quieras, y luego le añadimos un poco de pimienta. Todo esto lo llevamos aquí, lo tapamos y lo removemos bien, luego ya lo agregamos a nuestra ensalada. Esa ensalada te aporta vitaminas A, C y K, provenientes de las verduras, así como la grasa magra. La espinaca te ayuda a mejorar la digestión, mientras que el tomate y el pepino son ricos y son antioxidantes, que protegen tus células. Incluye esa ensalada fácil y deliciosa en tu alimentación diaria. Déjame aquí en los comentarios qué tal te ha parecido esta receta. Enjoy!